Muchísimas gracias a todos y en especial gracias a todo el equipazo de Globality, que está hoy de aquí, los que habéis venido de Luxemburgo, muchísimas gracias, y sobre todo también al equipo del día a día también, Capitano Porveri, que llevamos trabajando en este encuentro desde hace casi dos meses. Son muchas las personas que vamos a conocer a lo largo del día de hoy, pero es vocación del Foro de Recursos Humanos en este último acto de los 15 años, un gran año para el Foro de Recursos Humanos, en compañía siempre de clientes, de empleados, sobre todo de empresas, es un acto para disfrutarlo y sobre todo para intercambiar conocimiento en un entorno de la movilidad internacional que nos va a ocupar la primera parte de este encuentro, que, por cierto, saludo también a todas las personas que nos están escuchando en directo a través del Foro de Recursos Humanos, porque vamos a retransmitir toda la jornada a través de nuestro portal especializado en todos estos temas. Y eso va a ir a más el año que viene. Los sonidos de Recursos Humanos se van a escuchar cada vez más en el Foro de Recursos Humanos, incluso a nivel internacional. A continuación, de tener yo creo que unas mesas interesantísimas en las que vamos a hablar de movilidad internacional y los retos, con Playa como palanca empresarial, vamos a hablar de las nuevas coordenadas ante los expatriados. Ayer tenía la ocasión de charlar, de entrevistar, estamos en el Club Internacional de Movilidad, entrevistando a grandes personas y luego a grandes profesionales. Para mí las dos cosas son muy importantes. Y entrevistábamos a Jaime Sol, Espinosa de los Monteros, el socio de Iguay, y hablábamos sobre el Employer Branding. Le daba una importancia enorme al Employer Branding. O sea, la movilidad internacional está jugando un papel importante porque el expatriado que se va, ella o él, es representante de la marca de la organización. Y hay una gran oportunidad en las compañías, el tiempo que sea, el tiempo que el expatriado esté fuera, que eso es otra cuestión, pero para poder desarrollar la marca empresa. Por lo tanto, el perfil, la selección, la atracción, la retención, como hablábamos en algún debate hace poco, es muy importante. Nuevas coordenadas ante los expatriados en materia de salud, qué importante la familia, el Employer Branding. Haremos una pausa, que haremos en la primera planta para organización, un desayuno en un ambiente hoy muy de Navidad. Es decir, porque al final cuando nos vayamos y os deseemos a todos Feliz Navidad, bueno, pues esto que sea real con una pequeña sorpresa que tenemos al final del evento, que yo creo que os va a gustar. Lo más saludable de empresas y equipos nacionales e internacionales. Vamos a tener una mesa con profesionales del entorno de la salud y también con empresas que tienen la salud en primer plano. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo manejan el ámbito internacional? ¿Qué experiencia tienen en todo esto? Pues eso también lo vamos a tener. Y hoy, especialmente, lo hablábamos con la organización, y antes de ceder la palabra a la directora general comercial de Globality, vamos a aprovechar también para tener la presencia, que yo agradezco siempre, de un gran pensador, del Manaxmen español. Yo diría que mundial, como es Javier Fernández Aguado, que nos acompaña. ¿Dónde está Javier? Que no lo veo. Ahí está atrás. Está pensando todo lo que tiene que decir ahora, pero bueno, se lo sabe. Javier Fernández Aguado es una de las grandes voces que llevamos charlando con él, en privado y en público. Por lo tanto, en privado aprendemos mucho, en público lanzamos lo que aprendemos. Y yo creo que es clave que nos cuente, en estos momentos de ámbito también internacional, donde nos movemos tanto y donde hablamos de tantos aspectos digitales, cuáles son las ocho claves de verdad en el ámbito internacional sobre lo digital. Y vamos a aprovechar para, en este acto, entregar la distinción Javier Fernández Aguado, una distinción que se hace con frecuencia todos los años a un gran directivo que hoy va a estar aquí con nosotros. Y vamos a charlar un poco con él. Aprovecharemos al final de la jornada para brevemente anotar cómo ha ido el año en el Foro de Recursos Humanos, algunas cifras cualitativas y cuantitativas también de lo que hemos hecho y de lo que queremos hacer el año que viene en el entorno del mundo de los recursos humanos. Foro de Recursos Humanos y las Iniciativas 2009, con un cierre que realizará el equipo de Globality Health, RV y DKV Seguros, a los cuales aprovecho también para agradecer, RV y DKV Seguros, su presencia hoy aquí. También quiero agradecer la presencia de personas que saben mucho y de la movilidad que están a lo largo de toda la jornada con nosotros. Está FEX presente. Muchísimas gracias, Ángeles, por estar con nosotros. El otro día tuvimos un debate que me quedé maravillado realmente por la reflexión y la oportunidad que tuvimos. Las grandes empresas que van a opinar y muchas empresas del entorno de la movilidad. Ahora, con una disculpa también. Empezamos con una disculpa a todas las personas que han querido venir y que ya no cabíamos más en esta sala. Pero yo creo que merece la pena estar en este espacio de Madrid en el cual a nosotros nos encanta y agradeciendo también a María Jesús Magro, la directora de la Fundación PONS, que están con nosotros y con los que hacemos muchas cosas, en especial una que vamos a comentar también al final de la jornada. Bueno, estaremos por aquí para lo que necesitéis. Enseguida vamos a dar paso a la primera mesa. Y yo quería ceder la palabra a Cornelia Ruscao, ¿lo he dicho bien? A Cornelia como directora general comercial, en la cual hemos tenido oportunidad de charlar mucho en la preparación de este evento. Prepararlo también con un estilo Globality Day en este día para que conozcan también a una de las empresas líderes en el entorno de la salud internacional para espacios. Cornelia, tuya es la palabra. Gracias. Muchas gracias, Fran, por esta introducción tan amable. Gracias a todos por haber venido dos semanas antes de Navidades. Yo sé lo que es. Es un periodo de mucho estrés. Llevo tiempo sin hablar español, entonces me disculpen por los errores. Es un periodo de mucho trabajo, muchas preparativas. Nos decíamos ayer con una compañera que tenemos la sensación que no es finales de año, es finales del mundo que estamos preparando, ¿no? Como si no hubiera un año que viene todavía. Ojalá que haga, que haya. Bueno, pues este Globality Health Day, ¿por qué lo hacemos? Celebramos los 15 años del Foro Recursos Humanos, pero celebramos también los 10 años de Globality Health en España este año. Globality Health, veo algunos clientes que ya tenemos aquí dentro de vosotros, pero a lo mejor no todo el mundo nos conoce. ¿Quiénes somos? Somos el Seguro Médico Internacional del Grupo Múnich Re y Ergo. Somos de la misma familia que los compañeros aquí de la DKV española, que saludamos Marta Andradas y Javier Formariz. Muchas gracias de estar con nosotros. Y somos también de la misma familia que la europea, la IRV, que está con nosotros Ana Luñas y Óscar Esteban, que también muchas gracias de estar con nosotros. Está también con nosotros el director general de Globality, que ha venido desde Múnich ayer para estar con nosotros, Johannes von Hülsen. ¿Qué hacemos? Hacemos nosotros lo que hace la DKV en España. Nosotros lo hacemos para gente que vive fuera, para expatriados. Y yo, siendo alemana, viviendo en Luxemburgo, he vivido en Argentina, en España, en Italia, en Francia, casi toda mi vida. Sé que vivir fuera es algo, es fantástico. Cuando estás enfermo, fuera de tu país, es difícil. Puede ser difícil. No tiene que ser difícil si tienes un seguro médico a tu lado que te apoya, que te ayuda. Y nosotros, justamente, lo que tenemos en el código genético nuestro es eso, queremos dar apoyo para gente que está fuera. Entonces, eso es uno de los tres elementos claves que tenemos. Tenemos la ayuda personalizada para la gente en todo el mundo. Tenemos centros de apoyo en todos los continentes. Luego, pensamos también que una cobertura médica tiene que ser muy rica. Tiene que proponer un nivel de cobertura muy elevado. Y luego, otro sujeto que es más y más importante hoy día es lo que es compliance. Entonces, estoy muy contenta de que empecemos la jornada hablando con compliance. Es un tema que pensamos todos que es un poco un rollo, pero yo creo que como el mundo está de más y más difícil hoy día tener un seguro médico al lado que os ayude en lo que son las cuestiones de compliance en el ámbito del seguro médico puede ser muy importante. Sí, bueno, como hemos dicho, somos del grupo Múnica, Ré y Argo. Somos alemanes. Y eso, pues, para nosotros, los que conocen mi país, pues sabéis que el Navidades y el tiempo de preparativos de Navidades y el Adviento es muy importante. Y eso, pues, con el Foro de Recursos Humanos hemos intentado mostrarlo un poco con el árbol de Navidades debajo, con qué es lo que hacemos nosotros en el tiempo de Navidades, intentamos acurrucarnos en casa con la familia, con los amigos, hablar de cosas que no son importantes. Y yo creo que la salud y la vida en familia en su país y fuera son de las cosas más importantes que tenemos. Y, bueno, cantar villancicos, comer galletitos, eso no es para ahora mismo, pero tal vez más tarde, vamos a ver. Pues, muy bien, con eso ya nos dejo a seguir la charla sobre lo que es compliance en la movilidad internacional. Pues, muchas gracias a todos.